A presentar la sustentación de los alumnos Carlos Montgomery y Diego Rojas, bien, a cargo de su asesor Francisco Oros. El jurado correspondiente para el día de hoy es los profesores Cristo Ferreategui, Efraín Sirineo y mi persona Renzo Acosta. Entonces le doy el paso, jóvenes, para que puedan iniciar su exposición. Buenos días, estimados jurados. El día de hoy vamos a presentar un proyecto que es integrador. Que lleva como título, diseño de un sistema de monitoreo de temperatura y presión en el housing posterior de los motores 675 para ampliar la confiabilidad del chaf como del yoque y engranajes de distribución. Los integrantes de este grupo somos Rojas Angulo, Diego Montgomery, Casimiro Carlos Javier. Nuestro asesor, Oro Francisco Renato. Bueno, como introducción les voy a hacer dos pequeñas preguntas en las que menciono. ¿Sabían qué es el PT de un motor de gran minería? Bueno, yo les voy a dar un pequeño alcance que trata sobre... Se encuentra en la parte posterior como su mismo nombre lo hice. Y esto va adaptado a un cardán hacia un mando de bombas. Es un elemento importante como lleven siglas en inglés Power Tape Off. Esto quiere decir que es una toma de fuerza. ¿Qué pasaría en un camión minero si falla el PT del housing posterior de los motores 675? Bueno, esto va conectado mediante un cardán a un mando de bombas principal, los cuales llevan tres elementos importantes de un camión minero, que viene a ser el sistema de frenos, sistema de dirección y sistema de implementos. Bueno, si en este caso fallaría el PTO, el camión minero quedaría inoperativo para su trabajo. El presente trabajo trata sobre la solución para ampliar la confiabilidad del chaf y engranajes de distribución, como del jockey, en los motores 675. Por ello, se muestra la solución de un sistema de monitoreo de presión y temperatura en el housing posterior de los motores mencionados. El diseño de desarrollo está destinado a programarse mediante cablería optimizada. Esto quiere decir que vamos a trabajar con un Arduino, cables totalmente distintos. Entonces, con esto vamos a mejorar el circuito electrónico que tenemos. Pero lo que tenemos como característica importante es que no vamos a tocar el sistema electrónico del motor en sí, sino que va a ser un sistema totalmente homogéneo de tal. También se desarrolló un prototipo para simular la presión y temperatura del housing posterior, teniendo en cuenta las señales visuales y sonoras. Bueno, acá como problema principal tenemos que se dan seguido los problemas del PTO en el housing posterior. ¿Y esto por qué se da? Pues la falta de lubricación y también el recalentamiento en el motor. Y esto es causante de un agarrotamiento en este sistema. Lo que va a hacer es que los componentes puedan tener fracturas o en este caso el agarrotamiento como su mismo nombre lo dice. Y como lo mencioné anteriormente, las bombas quedarían inoperativas si se dé este fallo. Acá como pueden observar en los gráficos de torta tenemos las reparaciones que se han dado de los motores 3500 como referencia y también de los motores 675 para ver cuánto vamos a cuantificar en el momento de realizar los cálculos. Acá se pueden observar con explícites los problemas que ha tenido el housing posterior. De manera externa se puede observar el daño por recalentamiento que ha tenido el PTO. En la siguiente imagen se puede observar los daños internos en el tren de engranajes. En la tercera imagen el chaf que va acoplado al engranaje del yoke. Como también en la última imagen podemos observar en un sistema de bombas en lo cual nosotros vamos a requerir el caudal adecuado por lo que viene a ser el PTO por su giro de rotación enviando así un movimiento al mando de bombas para generar caudal. En el spinning de Chicago hemos tomado como el efecto en este caso las fallas por falta de lubricación en el housing posterior donde se encuentra el chaf y el yoke. Y para ser concisos hemos tomado el sistema de medición, lo que viene a ser la causa de medición porque nos dice que tiene falta de medición en los puntos críticos, falta de información técnica, falta de sensores de temperatura y presión en el housing posterior. Bueno, ahora lo voy a pasar con mi compañero para que les dé los objetivos del proyecto. Bien, como objetivos nosotros tenemos como objetivo general el ampliar la confiabilidad del chaf con el yoke y los engranajes de distribución del housing posterior de los motores 675 en un 22%. Para ello también contamos con objetivos específicos que son los de realizar el diseño de monitoreo de presión y temperatura para el housing posterior donde se encuentra el chaf con el yoke, determinar el uso de un controlador electrónico para poder obtener los datos que se encuentren fuera de rango y así evitar posibles daños y agregar tres niveles de forma visual y auditiva que puedan indicarle al operador en qué estado se encuentra el punto que se está monitoreando. Bien, tenemos la matriz morfológica. Para nuestra resolución que puedan satisfacer nuestros objetivos, la solución que hemos pensado tiene que tener un sensor de temperatura para que pueda medir la temperatura, sensor de presión para que mire la presión, un controlador que pueda recibir estos datos de los sensores y poder convertirlos a datos de grados Celsius y PCI para que el operador lo pueda entender, señales visuales para que el operador sepa según el color que se emita en qué zona se encuentra ese punto, una pantalla que mostrará los datos, recubrimiento de cables que puedan mantener ordenados y protegidos los cables en todo su recorrido, y una señal sonora que es para que pueda indicarle mediante sonidos que se encuentre en la zona más peligrosa. Para ello tenemos tres opciones de solución, las cuales se diferencian por su recorrido que se encuentra en diferentes colores. Para la solución 1 es el recorrido de color rojo, solución 2 recorrido de color azul y solución 3 el recorrido de color verde. Al haber escogido la solución que salió del criterio técnico y financiero, nos salió que la solución número 1 era la más factible para nosotros, y como pueden ver en la primera imagen, se encuentra el diseño realizado en Tinkercat de nuestra solución número 1, que cuenta con todos los componentes de esa solución. Vamos a explicar algo rápido de cómo funciona nuestra solución. Para ello, si nos centramos en la imagen del centro, podemos observar que en ese motor 3500 se encuentran dos sensores que están conectados al PTO. Estos dos sensores vienen a ser el sensor de temperatura y de presión. Los sensores de temperatura y presión están ahí para poder monitorear tanto la temperatura como la presión y poder enviar esos datos al Arduino que se encuentra en la cabina del operador. Como se puede observar en la imagen de la derecha, se tiene que el Arduino no va a estar a la vista del operador, sino se va a encontrar dentro de lo que viene a ser el compartimiento de la cabina. Ahora, una vez que el Arduino reciba estos datos, a través de su programación va a convertir estos datos en datos que pueda leer el operador. Como mencioné anteriormente, en datos de grados centígrados y PCI. Además, va a contar con una serie de condicionales que según la temperatura que reciba, o bueno, según los datos que reciba el Arduino, le va a enviar al operador a través de señales de la bocina y el LED RGB en qué zona se encuentra. Si es que la temperatura y presión se encuentran dentro del rango establecido, entonces el LED se va a encender de un color verde, indicando que se encuentra en una zona segura. Por otro lado, si es que ya la temperatura está cerca de llegar a su temperatura máxima, y también si la presión baja tanto hasta llegar a la presión mínima, entonces el LED se va a encender de un color amarillo, indicando que ya se encuentra en una zona de precaución. Por último, si la temperatura ya sobrepasa la temperatura máxima que se especifica y la presión disminuye más de la presión mínima especificada, entonces el LED se va a encender de un color rojo. Y además, la bocina sirena va a empezar a emitir un sonido que alertará al operador de que ya debe detener todo su trabajo con la máquina para no empeorar la situación que se encuentra en el PTO. Mi compañero le va a hablar sobre los cálculos de respaldo. Bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre los cálculos de respaldo que se han realizado. En este caso, hemos tomado como referencia la curva de la bañera, en la cual encontramos tres distribuciones principales, la de Weibull, normal y exponencial, en la cual nosotros tenemos un dato estadístico de fallas del PTO y hemos tomado como referencia la exponencial porque se adecua mejor a nuestros datos de vida. En este caso, hemos hallado beta y eta para poder realizar una proyección de confiabilidad en el cual se muestra en pantalla a las 15.000 horas. Sin la implementación, estaría con una confiabilidad de 4% el PTO. Pero nosotros, al realizar la implementación de monitoreo, y hemos realizado los datos de vida estadísticos y proyectados a la confiabilidad, con un beta y un eta que se muestra en pantalla, a las 15.000 horas estamos trabajando con un 26% de confiabilidad. Esto quiere decir que nuestro sistema de monitoreo es factible para la implementación y va a mejorar la vida útil del componente. Si nosotros queremos una confiabilidad mayor a 50%, estaríamos desarrollando un mantenimiento adecuado en el PTO sin la implementación a las 12.000 horas. Esto quiere decir que pararía el motor y el camión, en este caso. Pero si nosotros desarrollamos la implementación y queremos una confiabilidad mayor a 50%, estaríamos desarrollando, después de desarrollar la implementación, a las 13.500 horas a más. Esto quiere decir que el proyecto es factible para la implementación y adaptación de la vida útil del componente. En este caso, la evaluación económica y financiera se ha desarrollado de una manera que nosotros seamos una empresa tercerista, adecuando sistemas de monitoreo. En este caso, tenemos los elementos que se van a usar para este proyecto, que data como presupuesto total de 9.204 soles. La labor que se está desarrollando en este caso, también tenemos el tiempo en minutos y lo que se está dando, el valor de hora de mano de obra, directa en este caso, estaría como un costo de 233.3 soles. Los costos fijos mensuales, tenemos como total 6.950 soles, los gastos administrativos y de venta, con un total de 2.500 soles, los activos tangibles de la empresa que va a ser de 7.500 soles, los activos intangibles de 3.700 soles. En este caso, tenemos la capital total de trabajo que se está desarrollando, tomando en cuenta los costos fijos, costos de venta y gastos administrativos, con un capital de trabajo de 19.204 soles. Y para ello, tenemos la inversión total que se está dando, que viene a ser el presupuesto de activos tangibles, de activos intangibles, el capital de trabajo, con un total de 30.404 soles. Para ello, hemos desarrollado una condición de préstamo, en el cual vamos a desarrollar un préstamo de 35.000 soles, con un interés de 10%. Acá se pueden observar los datos estadísticos que tienen que darse, que un periodo va a pagar a 6 años, con la modalidad de préstamo o amortiguación constante. En este caso, se desarrolla lo que viene a ser la explosión de contenidos, en el periodo que se va a pagar, las cuotas, el interés, la amortiguación y el saldo, con un pago total a par de 48.217.50 soles. En este caso, también hemos desarrollado la caja de flujo, en la cual se muestran los egresos e ingresos de la empresa. Para ello, hemos hecho una proyección en 11 años. Pero, ¿por qué? Se preguntarán. En este caso, para poder evaluar cuánto vamos a tener de ganancia y cómo se va a dividir el BAN y el TIR. En este caso, el BAN económico de nuestro proyecto estaría con 136.707 soles con 40.45 céntimos. En este caso, también el BAN financiero estaría con 135.078 soles y el TIR con 63% en el BAN económico y en el BAN financiero con 62%. Y un periodo de retorno que se estaría dando en el segundo año, desarrollando ganancias a nuestro proyecto. Ahora, les voy a pasar con mi compañero para que les pueda nombrar las conclusiones del proyecto. Disculpa que te corte. Vamos a pasar a la ronda de preguntas para cumplir el cronograma. Bien, entonces recordemos, por favor, que tenemos 10 minutos a lo más para poder responder las consultas. Gracias. Diego, Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Si hablamos de confiabilidad, jóvenes, ¿me pueden mostrar el historial? ¿Qué es lo que ha fallado en ese componente que están analizando? Claro, profesor. Diego, ¿yo comparto el drive o tú está bien? A ver, compártelo tú si es que ya tienes, si es que ya te encuentras en la información. A ver, ahora un momento. Lo voy a tener de compartir. Diego, ¿puedes compartir? En este caso yo lo comparto. Listo, listo. A ver, profesor. ¿Puedo observar mi pantalla? Sí, sí, se está cargando, sí. Ah, sí, profesor. Acá puede observar un informe de análisis de falla que se ha dado. Sí, todavía no estás compartiendo el informe, Manuel. Digo, Carlos. Sí, ya se visualiza. Ya se observa, sí. Acá puede visualizar, profesor, una falla que se está dando. En este caso, los resultados de análisis con información adecuada de CAT en Ferreros. Los antecedentes que tiene. Como se puede observar, el 14 de mayo al 15 de julio en Ferreros se ha utilizado la reparación general de horas del producto, en este caso del motor. Acá se puede observar la falla que ha tenido en el chat. Como también el desarrollo que se le está dando para poder observar cuánto de medición tiene que tener el diámetro de juego. Como también se puede observar el engranaje interno que ha sufrido la falla por este tipo de trabajo. Ya, el historial de este componente, por ejemplo, mencionaron datos de vida. Quiere decir eso es que el tiempo que estaba trabajando antes de fallar, ¿cierto? Esos datos. A los datos los tenemos en la tabla misma, profesor. Como se ha mencionado, acá están los datos de vida. Hemos trabajado con estos datos de vida. Acá está. Acá está antes de la implementación. Datos de vida. 9.500 horas, 10.000 horas, 10.500 horas, 11.200 horas, 12.500 horas, 13.500 horas, 13.500 horas, 13.400 horas y así sucesivamente, de acuerdo a las fallas críticas del PTO. Ok, pero ahí no mencionas, por ejemplo, qué es lo que ha fallado en ese horómetro, ¿cierto? Solo tengo las fallas en general. Claro, las fallas en general. ¿Cuáles son los datos detallados que ha fallado? Tengo dos datos de vida que ha fallado, como le estaba mostrando, profesor, la información. Acá, como se puede ver, por recalentamiento, por lo cual se agarró todo el chafo y lo que viene a ser el metal de sacrificio, que viene a ser la bocina, por lo cual se han fracturado los engranajes de distribución. Ok, y con su diseño del sistema de monitoreo, ¿cómo funciona este sistema? ¿Me puede explicar? A ver, profesor, yo le explico un poco más. Así que le puedo mostrar, en zona segura, con el prototipo realizado, se va a colocar dos sensores en la parte del PTO, sin realizar ninguna modificación, solo tiene dos tapones justo en ese punto donde se van a adaptar los sensores, lo cual va a estar monitoreado por el Arduino. Y el Arduino va a enviar señales a la cabina del conductor, tanto visuales como sonoras. Ok, gracias. Está bien, profesor. ¿Qué tal? Rojas, Montgomery. Hola a ti. Buenos días. Quiero seguir viendo, a ver tu video. A ver, por favor, me puedes explicar. Sí. No, no te escucho. ¿Se escucha, profesor, el video? Ya. No, el video no se escucha. Ah, ya, profesor. Por ejemplo, aquí hemos usado una bomba de agua para simular una bomba de aceite, en la cual va a enviar el fluido para determinar lo que viene a ser la presión y la temperatura que tiene el líquido. En este caso estamos enviando el caudal hacia el cártel simulando la tina y el PT del movimiento que se está realizando. Lo cual están conectados y lo que viene a ser las señales se envían al Arduino para ser visualizadas en la pantalla LCD. Y como puedo observar, se encuentra en la zona segura, en este caso dándose lo que viene a ser, dándose el diagnóstico que hemos dado porque es bajo a comparación de un motor real que tiene temperaturas altas como también la presión. Y para crear una restricción hemos presionado la manguera y así mismo para poder adaptar lo que viene a ser la presión y la temperatura la hemos agregado como agua caliente. Ya, pero ¿se activa alguna alarma o algo así? Sí, profesor. Acá en la zona peligrosa, como puede observar, el LED se encuentra en color rojo y la bocina comienza a sonar porque ya se encuentra en un estado crítico donde se está dando el daño ya en el housing posterior. Acá se puede observar la bocina y el LED ya está de color rojo. Si le está, le podemos enviar el link también. Está bien, sí se entiende. Muéstrame tus objetivos, por favor. Acá están los objetivos. A ver, tú dices ahí, por lo que estaba viendo, que vas a aumentar la confiabilidad en un 22%. Si bien es cierto, esto lo has puesto en referencia, pero es una suposición, ¿no? Porque creo que todavía te falta implementarlo para volverlo real, ¿no? Claro, sí. Pero ¿cómo así sacaste ese dato el 22%? ¿Por qué 22% y tal vez no 10% o tal vez no 40%? Sí, profesor, es una pregunta que le esperaba. Bueno, acá hemos cuantificado los datos de vida en el cual tenían fallas anteriores. Y con lo que nosotros estamos aumentando viene a ser, antes de realizar la implementación del monitoreo, estaría con 4% y después estaría con 26%. Realizando ello, la resta nos estarían enviando un 22% de confiabilidad. ¿Pero cómo se da la confiabilidad a 26%? Los datos de vida establecidos de las fallas anteriores están 9.500, ¿no? Entonces, como teniendo referencia que una reparación general sea las 15.000 horas, hemos cuantificado de aumentar 2.000 horas más de vida al equipo con el sistema de monitoreo. Ok. Bueno, está interesante tu proyecto Montgomery Rojas. Por mi parte, ¿ese es todo, Renzo? Gracias, profesor. Listo, Cristóbal. Gracias, muchachos, por la presentación. Gracias a ustedes, profesores. Gracias, profesores. Listo, procedemos, por favor, a abandonar la sala para continuar con el programa.